bienvenidos a este bienvenidos a este vídeo de servers con test container soy david sebastián soy ingeniero de software con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de diez años activo en el mundo de la ingeniería informática desarrollando tanto diseñando como desarrollando soluciones tanto de movilidad como actualmente para back-end si queréis seguir mi trayectoria me podéis encontrar el linkedin me podéis perfectamente agregar muy os aceptaré lo más pronto que pueda es decir que tardó bastante en acceder a linkedin pero en cualquier caso si me queréis enviar cualquier pregunta sugerencia o algo no lo dudéis que os responderé en cualquier caso si tuvierais cualquier duda o pregunta sobre el curso no dudéis en hacerla en los propios comentarios del curso qué requisitos vamos a necesitar para abordar este curso de servidores en test container primero tener conocimientos de java por supuesto porque al final todo lo que vayamos a hacer va a estar montado sobre java además deberíamos de tener conocimientos de j unit 4 y j unit 5 porque porque test container está montado todo sobre j unit 4 y para dar soporte a j unit 5 lo que han hecho es añadir una dependencia y da pues todas las funcionalidades de j unit 4 para j unit 5 entonces como test container da estos dos soportes y a día de hoy hay personas que siguen utilizando j unit 4 pues todos los ejercicios que veamos a nivel para a nivel teórico vale pues escritos en las diapositivas irán en j unit 4 pero todo lo que hagamos en la práctica va a ir en j unit 5 adicionalmente sería bastante recomendable si no tenéis conocimiento pues bueno no hay problema pero si tenéis algo de conocimiento previo sobre que es mock server en jinx en jinx toxiproxy o web driver sería bastante bien 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 venido más cosas pues eso de índice vamos a tener la introducción al curso tendríamos los requisitos los objetivos que tengo que llevarme yo a casa a mi ámbito de trabajo que debo de sacar de este curso y veríamos ya por fin el mock server en jinx toxiproxy web driver para terminar ya con el cierre del curso lo dicho que objetivos vamos a tener que me tengo que llevar yo a casa que debo de poder aplicar pues bueno poder montar un mock server basado en docker a través por supuesto de test container vale de un docker por detrás que se comunica con nuestros test de j unit lo mismo ser capaces de montar un servidor de en jinx basado en docker que se pueda comunicar con nuestros test de j unit adicionalmente deberíamos de ser capaces de crear caos a través a través de toxiproxy en nuestra red en nuestra red virtual vale así como poder probar aplicaciones web o peticiones web gracias a los web driver adicionalmente pues deberíamos de tener soltura ya para la configuración de test container o personalización de test container o ejecutar test doc de j unit sobre docker con todo esto si conseguís aprender estos seis diferentes puntos pues habréis completado perfectamente el curso hasta aquí este vídeo sobre de servers con test container espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars